¡Hola chicos! Pues ya, ya regresé a este mi primer video de ya casi 3, 4 semanas, ya casi un mes tengo chicos sin grabar. ¿Qué mejor que regresar con un vlog de Navidad? Ustedes saben que a mí me encanta la Navidad y por obvias razones no he podido disfrutarla, pero dije, ¿qué mejor regresar con un video de Christmas? Así que hoy chicos voy a decorar, voy a con mi esposo y con Nia, vamos a decorar nuestro arbolito, nos vamos a poner nuestros outfits, si miren allá, compré esos de Walmart chicos y los vamos a ver super cute. Se los compré para vestirnos y tomar chocolate y platicar y que vean cómo decoro mi casa, no sé, un día particular chicos. Así que espero que se queden, espero que lo disfruten, estoy súper contenta de regresar chicos, súper contenta, ya los extrañaba demasiado y para los que no saben estuve enferma, así. No creo que todos mis suscriptores sepan, pero sí chicos, después les platico de eso, hago un Q&A o algo, así que vamos a empezar, vamos a despertar esos dormilones que todavía están dormidos, ay no. Sleepy head, Liam, Liam, vamos a decorar el tree, no sean flojo, flojo Liam, come on Christopher, a dormir, a dormir, desperta, yo ahí me duermo chicos, necesito dos almohadas para dormir porque es más fácil para mí levantarme, así que por eso ven esto y Liam hoy durmió con nosotros, porque fue su cumpleaños ayer, ¿verdad Liam? ¿Cuántos cumpliste? Chucky Cheese. Ya, fuiste Chucky Cheese, pero how old are you? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 4, 4, 4, 4, 4, en español, él cumplió 4 nada más, ¿a dónde fuimos? A Chucky Cheese, ¿te gustó Chucky Cheese? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos a ir más a Chucky Cheese, ok? Ok, ahora nos siento para que se paren para ir a arreglar nuestro arbolito. ¡Ay, qué bonito, Paw Patrol! A ver, let me see. ¿Qué soy yo, Liam? ¿Un regalo de Navidad? Liam es Paw Patrol y yo soy un, no sé, un regalo, ¿o qué seré yo? Bueno, pues tengo el de este y tengo el tag que dice From Santa. ¿Sientes si soy un regalo? Que me mirara el doctor andando bailando ahorita. Oh, me gusta, me gusta. Ok, Chris fue a traer un cappuccino para hacernos un cappuccino. Y, ¿qué es eso? Biscuits and gravy. Biscuits and gravy, ok. No tengo cafetera, pero Chris me fue a traer este cappuccino de la Casey's. Está súper rico. ¿Es panela? Sí, panela. Panela. Me encanta el panela. Me gusta mucho el de coco. Está súper rico. ¿Quieres algo? Sí, voy a tomar algo. Así que es como si yo hubiera hecho. Y eso lo compré ayer, miren qué bonita. Jesús primero y después café. Obvio, obvio. ¿Sabes lo que está faltando? ¿Qué está faltando? Es como un cano de cana o algo. Está faltando. Ahora vamos a ver con el cano de cana. Oh, es súper rico. Y ahorita con este frío, el queda súper bien. Si no saben chicos, yo vivo en Nebraska. Y en Nebraska hace muchísimo frío en este tiempo. Y neva y se pone bajo cero. Así que ahorita está súper frío y pues café es lo más importante. Ahorita. Así que Chris, this is yours. Vamos a ver con esto. ¡Súper bien! Chicos, aquí tengo los productos de la rifa que hice en Instagram. Todavía no se los mando a la muchacha, pero ella ya la contacté. Ella ya sabe cómo estuvieron las cosas, que estuve enferma. Así que primeramente Dios, mañana lo voy a mandar. Y aparte hermosa, también le voy a mandar algo más. Un regalito extra por tanto tiempo que me tardé. Literal me tardé un mes en entregárselos. Pero sí, aquí están sus productos ya listos. ¡Sí! ¡Got it! Pensamos que no lo teníamos, chicos. Ya estaba asustada. No lo encontraba, Chris. ¿Tienes lo encontrado? Ajá. ¡Finally! ¡It is! Tenemos ese que es rose gold y también tenemos un green, un verde. Pero el verde está súper grande, chicos. Y no sé, creo que este es más práctico, chiquito, fácil de arreglar. Así que este año vamos a usar ese. Y como ven, está nevado, ¿sí ven? Es lo que les digo. Miren, miren aquí, qué peligroso está. Cris casi hace que se me baje la presión. Creo que sí, chicos, voy a hacer este mejor. Porque tengo el verde y el verde está súper alto. Y aparte es súper grande, like, ancho. Y no, creo que no. Eso no. Dura mucho y la casa de donde yo vivo está pequeña. Así que no, no cabemos con ese árbol. Aquí lo voy a poner. Creo que voy a quitar eso. Y lo voy a poner ahí en la esquina. También moví el sillón. Así que vamos a ver cómo queda, no sé. Y chicos, estoy grabando con la cámara grande, porque la cámara pequeña, no sé qué le está pasando. ¡Vale, Cris! ¡Yay! ¡Vale, tú lo encontraste! ¡Vale, tú lo encontraste! ¡Vale! Ok, vamos a abrirla. Siéntate, vamos a abrirla. Oh, Cris, eso es realmente malo. ¡Vale, está malo! ¡Vale, está malo! ¡Vale, estás feliz! Gracias, baby. Al año pasado, extrañaba esto. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué es. ¿Qué es esto? Esto es para las ventanas. Tiene foquitos. Dejen de enseñarles todo lo que tiene, chicos. Moños, más moños. Esto la verdad que no sé ni qué es esto. ¡Oh, una esfera! Es esfera. Es Otterman. Tiene foquitos. Ajá, para el tree, eso. Tenemos esto. ¡Wow! Ajá. Esto es que es eso. Esto es un moño para la ventana. O para la puerta. También tenemos cositas como para arreglar. ¡Esa es tu bota! ¡Es tu bota de Santa Claus! ¡El Papa Patrol! Tenemos más cosas, arbolitos. Es para arreglar el... Hoy tengo la gorra de Santa Claus. Ponte la gorra de Santa. ¡Es tu bota de Santa! ¡Es tu bota de Santa! ¡Es tu bota de Santa! ¡Look at this! ¡Oh! ¡Eso también es para el árbolito! Aquí lo voy a poner. ¡Oh, look at Chris! ¡Chris es un little elf! ¡Mira tu daddy, le elf! ¡Wow! ¡Daddy! ¡Un duendecillo! ¡Mi duendecillo! ¡Oh, they have bells in their tongue! ¡That's why it makes all the sound! ¡No se me pierde Chris! ¡Oh, baby! ¡It has ears! ¡It has ojeritas! ¡Chris! ¡I didn't know it had ears! ¡It's got elf ears slash suma ears! ¡Ah, shut up! ¡That's not my ears! ¡Oye, you escucharon lo que me dijo! ¡SET UP! ¡Tengo muchos esparos chicos! ¡Tambén tengo esta llama! ¡Es Santa Claus! ¡Oh, sí! ¡Esa está súper bonita! ¡Es una casa de dulce! ¡Dulce casa! ¡Dulcita! ¡Miren! ¡Qué hermosa! ¡Qué bonita! ¡Oh, mamita! ¡Está muy bonita! ¡Bonita! ¡Y tengo también este! ¡Caballo! 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 ¡No, es un caballo! ¡Es un venado! ¡Caballo! ¡Venado! ¡A ver, dí venado! ¡Oh, mamá, look! ¡Caballo! ¡Look! ¡Look, Leo! ¡Puté los ojos! ¡Eso es un pino! ¡A ver, diles! ¡Pino! ¡Pino! ¡Eseña si los... ¡Oh, vas a fundir los focos! ¿Sí? ¡Oh, y también ayer fuimos de compras a Walmart y compré más cosas para arreglar esta casa! ¡Así que les voy a enseñar! ¡Papel para forrar! ¡También tengo aquí unos regalos, chicos! ¡Que voy a forrar con ustedes! ¡Ah, tenemos este que Liam lo escogió y es para la puerta, ¿verdad, Liam? ¡Es de Santa! Esto se pega, es como una hoja que se pega Compramos este Compramos lucecitas para la casa, para afuera de la casa Y se ven así, están súper monas ¡Oh, ya, chicos! Aquí tenemos cosas, varias cosas Ropa, como regalos ¡No se puede decorar el pino, chicos! ¡Sin música! ¡Así que vamos a poner alguna música! ¡Vamos a poner karaoke, chicos! ¡Así que vamos! ¡Ya no sé cómo usarlo! Ok, dejen poner Bluetooth Ya, está listo ¡Están listos! Ok, una, dos, tres ¡Me fuck you! Ok, creo que eso no está funcionando porque es el de Chris Se conecta a un Bluetooth y el mío uno se conecta, así que Ok, hey, wait, go Dodgers No, we cheat Dodgers Ok, ahora dejen quitar el Bluetooth de Chris Ya, you have Bluetooth Ok, ahora sí Por favor One, two, three ¡Oh, my God! Ya, ya, conecte it, though, honey Oh, my God What? ¿Did you connect it to the thing? You have to go back to your settings Oh, sí, sí Duh Duh, honey Get it together This era mi culpa Ya, ahora sí Yeah, it was me Yeah Finally Ok, no puedo mover la panza mucho pero la cabeza así Once, better And twice We wish you a Merry Christmas 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 And a Happy New Year Good morning, sweet Esa es mi favorita Chupas And a little Christmas tree I just want your Merry Christmas I want your Merry Christmas It's you That's true You died like you did That was brutal I don't want a life for Christmas There is just one thing I need It's a Merry Christmas It's a Merry Christmas ¡Gracias! Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding And bring it out here The tidings we bring To you and your king We wish you a Merry Christmas And a... Bring the ornaments Bring the pockets Bring the pockets? Yep Good job, young man You're the hype one Look at the lights It's going like a burry, daddy Oh my god It's the most beautiful time I want to hear It's so nice It's so nice It's so nice I should be playing in the winter snow But I'mma be under the mist I'mma be under the mist I'mma be under the mist Pues así queda chicos nuestro arbolito Así quedó, le puse ese moño Ese moño es para las puertas o ventanas Pero no sé, se me hizo cute Y así quedó el rose gold Con esferas doradas y también rosas Ya, esto vamos... Esto lo voy a poner en la ventana Creo que sí Y así quedó Y así quedó Y así quedó Ok, sí ¿Puedes ponerlo aquí? Ok, sí ¿Puedes ayudarme a moverlo? Ok, lo que ahora Chris va a hacer va a hacer poner este chicos El Santa Claus del niño En la puerta ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! Ok, ¿no? Ok, ¿no? Ah, sí Probablemente, quizás No voy a mirar al que venga a visitarme Oh, miren por aquí se ve Mi ventana Pero ahí se ve mi Mi arbolito y esto Y aquí me veo yo, ¿o qué? ¿Vean? Elf El de andecillo Con orejas de papalote I love you, San Sí I'm done ¡Liama! ¡Ahí están tus regalos! ¡Santa trae tus regalos ahí! ¡Wow! Ya tenemos la extensión chicos Para los foquitos afuera Así que ya Ya casi ¡More tape! ¡Oh, my God! I don't know I don't know I don't know I don't want to get... ¿Cómo tape? I don't want to get... A lot Liam, you're going to get you of the snow, Liam Liam Eso, Liam Be careful no se va a romper Liam It's so frio It's so frio Liam Get mommy with a snowball Liam You gotta hit your mother Good job You gotta hit your mom Daddy 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 It's so frio It's so frio my amor Okay I'm gonna do one big For Liam Oh my god Daddy frio No Quema Pues chicos ahora vamos a arreglar estos regalos A forrarlos También quiero a forrar El regalo de mi hermosa Guadalupe Que se ganó la rifa Así que Guadalupe ya te voy a mandar tus cosas hermosa Pero los quiero a forrar super bonito Esta chica le compre a mi suegra O más bien Chris le compre a su mamá Está super suavecito Está super bonito chicos Y es de American Ego So si le quieren regalar algo a su mamá O a su suegra Vayan ahí Hay muchos sueteres muy hermosos También en casa de Chris vamos a hacer un intercambio Así que a mi me tocó regalarle al hermano de Chris Y a Chris le tocó regalarle a su cuñado Así que Chris le compró esto a su cuñado Y se ve así Es Nike Es de la marca Nike Y pues está bonito chicos Yo le voy a regalar a mi cuñado Esto chicos Lo acabo de sacar para enseñarles Esta es una camisa también Este es de Under Arm Y así se ve Y esto también es una Nike Y así se ve Es un color como Olive Grain Me encanta a mi este color chicos Y así se ve la Nike Me encanta Y estas son en talla mediana También al papá de Chris Chris le compró un suéter Pero eso ya lo tengo aquí chicos Ya está listo para envolverlo Le compré un suéter Y pues está muy padre el suéter Es como de esos suéteres Para la gente que trabaja afuera En la nieve Que calienta súper bien Tengo algunos regalos Todavía me faltan muchos Todavía me faltan los de Liam Todavía me falta a mi el de Chris Y pues el de mis hermanas Y mi mamá Ustedes díganme Que pidieron para estas navidades chicos Que pidieron Yo la verdad Lo único que pido Es salud Salud para mi familia Salud para mi Y creo que ya es todo Creo que uno no necesita regalos Para sentirse bien Pero pues es una forma de afección Cuando uno da regalos Pero para mi es la salud chicos Porque ya ven que No he estado muy bien de salud Y pues eso es todo lo que quiero For Christmas La verdad chicos Yo no soy tan buena Para aforrar regalos Pero no sé Pero me encanta Lo sigo haciendo Y cada año Lo sigo haciendo Aunque no A que no sea tan buena Pero no sé Siento que me relaja ¿A quién más le relaja Hacer estas cosas? Y más cuando estás sola Y estás aforrando regalos Ahora para la ganadora Le voy a hacer esto Hermosa Espero que te guste muchísimo Pero lo siento Por la espera hermosa Pero mira Ya se van Ya se van Te lo voy a forrar Súper bonito Y también te voy a mandar Una cartita de mí Diciendo muchas gracias Por el apoyo Y pues así quedó chicos Nuestro arbolito Y Lian con los que ¿Presents? ¿Presents? Sí Lian los quiere abrir Pero no son de él ¿De qué? No ¿No? A Santa le va a traer sus presents Ya Santa le va a traer sus presents Pero eso ya están Todos listos Algunos chicos Y este es mi arbolito ¿Cómo les parece? ¡Colores! Oh sí Quiero enseñarles nuestras lucecitas Que se van por fuera chicos ¿Y se van? Pues ya chicos Eso es todo Espero que se hagan divertido Que hagan pasado un día bonito Y pues aquí divirtiéndose Nuestro vlog ¿Verdad Lian? ¡Sí! Y les suscríbanse chicos ¡Bye! ¡Bye! ¡Mua!